Cántalo otra vez, anda No me he enterado Cántalo otra vez, anda Ah, desde el principio otra vez Cántale a la barricada La mandala yo tuve, va Qué gran tormenta Mi dueño que hablar, el ojo que es un desveñero Cántalo, te da, agrupe, monotono A la ruta final, y ya, que los pueblos con balón Por la ingeniería, y voy a buscar ¡Viva! Muy bien, muy bien Yo voy a buscar a mí Es por evitar que viva, que la he pagado O sea, eh, aquí me manda el cari Ahí me ha dicho el tiburón A mí el tiburón, el tiburón Está comido el tiburón No, el no salió a tu pueblo Está dicho marico No, el no salió a tu pueblo No, el no salió a tu pueblo Ah, el franco Ah, hijo de puta, el marido El marido amarillo, el marido Allí tenía, al de la Yo le he dicho a los maridos Que le dejaron cuatro, la grana de los detros Que aquí el cabrón Ahí en la garra con el tiburón El tiburón del tiburón Al de la ruta Que le dejaron cuatro raras Al tecubá también, que hubo aquí En el baño Mi padre tuvo la comida de la niña El tiburón del tiburón El tiburón del tiburón Al de la rueda de la madrugada Al lado Ahí, ahí, ahí mi padre fue muy violentado